El partido Gana celebró su Congreso Nacional número 13 en ausencia de su candidato presidencial Nayib Bukele con el fin de reformar sus estatutos internos para cambiar los que por ocho años y desde su fundación han sido los colores y simbología identitarios. Desde su afiliación e inscripción expresa a Gana, Bukele no ha hecho ninguna aparición pública con el partido, primero alegando problemas de salud y esta vez, según Félix Ulloa, su compañero de fórmula, por encontrarse fuera del país. Con la reforma al artículo 4 de los estatutos, el naranja, azul y la palabra Gana quedaron eliminados de la identidad visual y se adoptaron el celeste y la golondrina, simbología que ha identificado al Movimiento Nuevas Ideas de Bukele como la nueva bandera del partido. A pesar de dicho cambio, las autoridades de Gana aseguraron que el Instituto Político continuará llamándose Gran Alianza por la Unidad Nacional y que el cambio solo representa la unión con el Movimiento Nuevas Ideas y el partido ya cancelado Cambio Democrático. Aunque el partido ya hizo oficial los cambios, será el Tribunal Supremo Electoral quien deberá avalarlos para que sea esa la bandera que aparezca en las elecciones de 2019. Este es un informe de la prensagrafica.com